De profesora a protagonista de Roma y ahora nominada a Mejor Actriz en los Oscar 2019. Yalitza Paricio es la nueva promesa del cine que inició su camino en una pequeña ciudad de Oaxaca, en México. Cabe destacar el hecho de que Yalitza Paricio nunca ha estudiado actuación por lo que su talento es empírico. Esto por supuesto, ha molestado a más de un artista. Antes de que el famoso director Alfonso Cuarón la reclutara para protagonizar su nuevo film, Yalitza Paricio se dedicaba a estudiar educación, siendo su profesión maestra de preescolar. Pero al parecer a todos no les agradó el nuevo comienzo de este talento mexicano que se revela, pues Patricia Reyes Espíndola afirma que no le ve futuro en el mundo de la actuación a Yalitza Paricio, por lo que supone, todo fue un golpe de suerte. Luego de que la primera actriz Patricia Reyes Espíndola alegará que la nominada al Oscar Yalitza Paricio no tiene la vocación para trabajar en el cine. Muchos la han tildado de envidiosa y malintencionada, ya que la joven y recién iniciada actriz tiene un gran talento que ofrecer. En una entrevista reciente Patricia Reyes Espíndola dijo, Yo creo que es guapísima, que hizo muy bien su papel, pero no creo que termine haciendo una carrera en esto. Esto hizo que todos pensaran que se trataba solo de la cochina envidia, que al parecer Patricia siente por Yalitza Paricio. Aunque la actriz por medio de halagos diplomáticos intentó suavizar la contundencia de su declaración, el público no se dejó ablandar y en respuesta a sus comentarios arremetieron sin piedad contra ella. La presencia de Yalitza Paricio en la portada de la revista de moda más influyente del mundo también ha dado que hablar. Los comentarios racistas y clasistas no se han hecho esperar. La joven sencilla, humilde, ha logrado estar en la cúspide donde muchos actores de carrera artística desean estar. Ella ha alcanzado gran fama por lo que le esperan grandes proyectos futuros. Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más. Suscríbete para más.